Escucháseme hoy, es por nuevo, venga, y se pierda la luz de la vida, aquí hay un fin de su vida, sabroso, en verdad tu vida, vamos a ver, ya no sé mi compadre malduches, que vamos a tener junto, que se va en el señorito, para el sol y famoso birro, vamos a ver, sabroso. Belgra en la cupía, vamos a ver. y más a todo y más a todo el sabor un día el sabor y el sabor y el sabor son de tránsito otra edad el sabor y el sabor y el sabor y el sabor ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo serán! ¡Para son! ¡Para son! ¡Encheremos! ¡Lo serán! ¡Unito y un ensayo! ¡Venga la tuya! ¡Resposados, pintados, amigos! Esa noche viene al grimo y el sabor de la meridosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, chámalo! Esa noche, Chávez y Cintra Cordeles. Esa noche, vamos a enfocarte a esta tarde, se me acuerdo. Vamos a pisar y a sobre el fin. Ya llegó el famoso Chiquitas Magia. Esa noche, Juan Rosma. Mi compañero, que ruido, puede poner aquí. Y echo el ens ali. Esa noche, Juan Rosma. Y a sobre el cooking y los San Miguel. Yaimientos, como y Chiquita. laufí. Todo MC, bonito malgrimas y de 10. ¡Vamos a ir a la curia! Ese vez no lo sé. ¡No! Así o en el baile, ¡Vamos! 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 El marido de Santa Cruz ¡Férica! ¡Vamos! almost ismbray en el ritmo de las���ras Venga Escucha que se va para hoy Ya se va en la cumbia Se va en la cumbia Y ya se va Bueno mis amigos Hace una de las pequeñitas bonitas Para todos ustedes, para toda la banda Que nos está acompañando Saludos a los agresados de hoy Para el señor Pedro Martínez Y por supuesto, muchísimas gracias Por las oficinas Y siempre